Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy estamos aquí otra vez en campo Omaha jugando con la Odin, una preparación de Xavi de MLQ Tactic y me he encontrado con Albert. Hermano, ¿qué pasa tío? Buenos días compañero. Es la tercera vez que jugamos juntos tengo la suerte de volver a coincidir con este hombre el equipo cuál era, Ghost? Ghost Division Ghost Division, seguir lo que es un fenómeno espero que os guste la partida, si es así ya sabéis, pulgar arriba pulgar arriba foxtail 16 ya lo tengo, ya lo tengo, venid conmigo, no hace falta, no hace falta mapa vamos, vamos venga, esto ya, vamos ya ¿por dónde, para dónde? Albert, ¿estás? Albert, a ver, avanza ya avanza, avanza uno aquí si, ojo uno cubriendo aquí y otro conmigo tenemos tenemos que capturar cualquier enemigo cualquiera enemigo tenemos cual? azul es nuestro azul es nuestro seguimos, avanzamos vale vamos zona fría, ¿vale? zona fría está despejado, pasamos buscamos cobertura buscamos cobertura buscamos cobertura buscamos cobertura voy al teléfono voy al teléfono buscad puerta pedímetro pedímetro vale vamos a avanzar 10 palitos de la unidad contra allá y son 10 minutos con nosotros, ¿vale? el compañero que hay que ir adelante vamos a avanzar y de izquierda, ¿vale? te sigo te sigo te sigo si, mira te sigo te sigo te sigo te sigo te sigo te sigo si, si mira te ha hablado de adelante pido el dedo blanco 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 lo dor north le blanco Es alquiler Recojo granada, buena Marca otro Se borra como si fuese un error Error, 3, 6, 1 y antes de entrar correr a la caja verde, aquí dentro un montón de caja, Pilar no se sabe verde, rápido, 30 segundos, 30 segundos, lo tenemos, lo tenemos, fuera, 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 sal, 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 sal porque la caja, la caja, aquí mismo, el teléfono más cercano es el de aquí, de la rampa, hay que ir para allá, sí, dale, tira, tira, ¿dónde? ¿dónde? perdón, espera, no, no, corre verlo, no, no, goto, 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 goto por ahí, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En zona C11, planta 2, hay un rifle de francotirador, tenemos que ir allí y hacerlo con nuestras armas, ahora, ahora, chicos, aquí para arriba estamos en planta 2, y creo que es la última misión. Vale, aquí, entras, no, no, la han quitado, la han quitado, sí, hay que darlo con esta chaval, a ver, a ver, aquí la mar del árbitro, ya está, ya está, ya está. Aquí va a ser el cambio. Equipo verde, acabamos de hacer la misión del sniper, no estaba, el sniper hicimos con nuestra réplica. Perfecto, ahorita va a ver vuestra chapa, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien, pues, tenéis que ir a planta 2, buscar una caja americana de color verde y conseguir dos cranas americanas y una alemana. Copiado, dos americanas, una alemana, cambio corto. Exacto, buenas tardes, doctor. Muchas gracias. ¿Eso es de King House? Sí, dos americanas, una alemana. Capiado. Capiado. A ver. ¿Qué pasa? ¿Más atrás o no? Subimos, subimos. ¿Más atrás? ¡Hay que subir! ¡No, no, no! ¡Subir! ¡Subir! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa! ¡Descargo! ¡Subir! ¡Subir! ¡Subir!